Método de Adams-Moulton Este es un método predictor-corrector de cuarto orden que se utiliza para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que en forma general se expresa, como tenemos indicado en esta parte de la pantalla, de Y en de X igual a F de X y Y. El método está definido por dos ecuaciones, una ecuación predictora y una ecuación correctora. Como su nombre lo indica, la ecuación predictora nos va a permitir predecir un valor para Y que posteriormente será corregido en forma iterativa con la ecuación correctora. Este método requiere de un valor inicial para X y para Y, requiere un valor final para X y un tamaño de paso, igual que cualquiera de los métodos que se han visto en clase. Sin embargo, por ser un método predictor-corrector, requiere también una condición de error. Y, por ser de cuarto orden, requiere, aparte del valor inicial, otros tres valores iniciales para en total tener cuatro valores iniciales. Los tres valores iniciales adicionales, los que tengo representados, están representados en la pantalla en esta área, en estas celdas, deben de ser calculados en forma previa al inicio del método de Adam-Smoulton y se calculan preferentemente con un método de un solo paso y del mismo orden de Adam-Smoulton. Runge-Qta-cuarto orden sería el método ideal para encontrar estos valores y, de hecho, estos valores que están escritos en estas celdas fueron obtenidos precisamente utilizando el método de Runge-Qta-cuarto orden a partir de este valor inicial, 0.5, con este mismo tamaño de paso, pero manejando un X final de .03. Entonces, estos valores los vamos a considerar ya como nuestros valores iniciales para resolver esta ecuación diferencial que tenemos aquí, de Y en de X es igual a menos 20Y más 7 por E a la menos .5X. Vamos a proceder entonces a resolver esta ecuación diferencial utilizando el método de Adam-Smoulton bajo estas condiciones iniciales. Vamos a definir una condición de error igual a 1 por 10 a las menos 6 y vamos a definir también esta celda con el nombre de H para facilitar un poco los cálculos. Bien, el primer paso que vamos a seguir para resolver esta ecuación va a ser calcular la función en cada uno de los valores de X y de Y que tenemos indicados aquí. La función es la expresión que se va a resolver, esta que tenemos indicada en esta parte de la pantalla y para este ejemplo va a ser igual a menos 20 por Y, que es esta celda, más 7 por E elevado a la menos .5 por X. De esta forma obtenemos el valor de la función para este par de valores X y Y y esta función la vamos a copiar a cada uno de los demás valores para tener así ya 4 valores de la función, 4 valores de Y y 4 valores de X. Vamos a anotar en esta columna para ubicar la Y que se está calculando, vamos a anotar subíndices, esta la vamos a poner como la columna Y-3. No, esto será la columna Y, la de arriba será la columna Y-1, arriba será Y-2 y la primera sería Y-3, porque vamos a calcular el punto Y más 1. El punto Y más 1 va a ser para X, punto 0,4, puesto que tenemos un valor anterior de punto 0,3 y H es punto 0,1, entonces vamos a anotar aquí para X el valor de punto 0,4. La Y se va a calcular, la Y más 1 se va a calcular primero con la ecuación predictora que tenemos escrita en este lado, en esta parte de la pantalla. Mi Y más 1, mi Y con la ecuación predictora, va a ser igual a Yi, que es esta celda, más H sobre 24, factor D, 55 por Fi, que es la función evaluada en el punto Y, es esta celda, menos 59 por Fi-1, que sería esta celda, más 37 por Fi-2, la función una celda arriba, y finalmente menos 9 por Fi-3, que es esta celda. Esto nos entrega un resultado de Y con la ecuación predictora, se está prediciendo apenas un valor. Vamos a calcular o vamos a copiar la función, una celda abajo, y ahora vamos a continuar con el mismo punto Y más 1, y vamos a mantener el mismo valor de X, punto 04, puesto que lo que vamos a hacer ahora es corregir este valor que se calculó con la ecuación predictora. Vamos ahora a corregir con esta ecuación. En esta ecuación correctora vamos a necesitar trabajar en forma iterativa, esto es, vamos a necesitar corregir varias veces. Dado que necesitamos hacer esas iteraciones, necesitamos identificar en esta ecuación, cuáles son los valores que van a cambiar en cada iteración. Solamente va a estar cambiando este término que está expresado aquí, que se multiplica por 9, lo que es el Fi más 1. Con esto quiero decir, la Yi, Fi, Fi menos 1, y Fi menos 2, van a permanecer constantes en todas las iteraciones de la ecuación correctora, para cuando X es punto 04, cuando X mantiene el mismo valor. Vamos a escribir la ecuación correctora de esta forma. La Y corregida va a ser igual a, Yi, que es esta celda, y vamos a escribir esta posición, manteniendo aquí un signo de pesos para que se mantenga constante esa celda, más h sobre 24, factor d, 9 por Fi más 1, Fi más 1 es la función en el punto i más 1, que podemos ver es esta, esta celda, puesto que este es el nivel i más 1, esa es la única celda que va a permanecer variable, o que va a estar cambiando cuando se itere con esta ecuación correctora, por eso no pongo el signo de pesos antes del 9, más 19 por Fi, que sería la celda que está en el nivel i, ahí sí vamos a poner el signo de pesos antes del 8, luego sería menos 5 por Fi menos 1, que sería esta celda, poniendo un signo de pesos antes del ranglón, para que permanezca constante ese ranglón, más Fi menos 2, que es esta celda, nuevamente poniendo un signo de pesos en el renglón, cerramos paréntesis, y obtenemos entonces una y corregida, este valor es muy parecido a este, ahora, vamos a calcular aquí un error, en esta celda, vamos a calcular un error como el valor absoluto de la diferencia de la y última menos la y penúltima, en este caso es la y corregida menos la y predecida, el resultado de este error es este valor, ahora, vamos a seguir manteniendo el mismo valor de x, punto 0,4, y vamos a volver a corregir el valor de y que corregimos en esta celda, simplemente copiándolo, dado que ya pusimos las posiciones absolutas para las celdas que es necesario hacerlo, copiamos un lugar hacia abajo, y obtenemos un nuevo valor corregido, vamos a copiar también la función y el error para ver como disminuye ese error, vemos que ahorita está en el orden de 10 a la menos 5, por lo tanto, vamos a volver a iterar, vamos a mantener x constante como punto 0,4, y volvemos a copiar tanto y como la función como el error una posición hacia abajo, el error está ahorita en el orden de 10 a la menos 6, sin embargo, todavía no es menor a 1 por 10 a la menos 6, por lo tanto, volvemos a manejar punto 0,4 para x, y volvemos a calcular y, la función y el error. Vemos que ahorita sí, el valor del error ya es menor a 10 a la menos 6, por lo tanto, el valor de y corregido para el último valor de x es el definitivo, los demás valores de x y de y, estos valores ya no nos van a servir de nada, nos vamos a quedar solamente con el último y ahora vamos a mover todos nuestros índices de esta manera, el punto y más 1 va a quedar en el punto que vamos a calcular a partir de ahora, primero con la ecuación predictora y después con la ecuación correctora en forma iterativa, el punto y será el último valor calculado para el valor anterior de x que era punto 0,4, el punto y menos 1 y menos 2 e y menos 3 los vamos a recorrer una posición hacia abajo y comenzamos, tenemos aquí nuestro punto y más 1 el punto y que sería para x igual a punto 0,4 el punto y menos 1 para x igual a punto 0,3 el punto y menos 2 para punto 0,2 y el punto y menos 3 para punto 0,1 vamos a comenzar poniendo el primer valor de x el siguiente valor de x que es punto 0,5 y calculamos la y con la ecuación predictora primero, la ecuación predictora dice que la y más 1 va a ser igual a y que viene siendo esta celda es y más h sobre 24 por paréntesis 55 por fi que sería la función evaluada en el punto y menos 59 por fi menos 1 que sería la f que tenemos la columna de función que tenemos en este renglón menos no, es más 37 por fi menos 2 que se encuentra en esta posición y menos 9 por fi menos 3 que es esta celda cerramos paréntesis y con eso obtenemos una y con la ecuación predictora estamos obteniendo ya también el valor de la función y una condición de error que en este caso es muy alta porque de hecho está calculando y es para x diferentes vamos a corregir este valor que se encontró con la ecuación predictora vamos a mantener x constante en punto 0,5 y vamos a escribir la ecuación correctora mi y y más 1 con la ecuación correctora va a ser igual a de acuerdo a esta ecuación que tenemos aquí va a ser y y y sería este valor de y que tenemos aquí y vamos a mantener constante el renglón como lo hicimos en el cálculo anterior más h sobre 24 factor de 9 por fi más 1 que sería la función evaluada en el punto y más 1 y este es el único valor que va a estar cambiando por lo tanto ahí no ponemos signos de pesos más 19 por fi que sería la función en el punto y aquí vamos a dejar fijo el renglón menos 5 por fi menos 1 sería la función del punto y menos 1 que es esta celda manteniendo el renglón constante o fijo más fi menos 2 que está en esta celda y vamos a dejar el 7 también fijo cerramos paréntesis y con esto estamos corrigiendo el valor de y tenemos aquí ya la función y tenemos el error calculado el error desde luego no satisface la condición que se pidió por lo tanto mantenemos el valor de x en el mismo número punto 05 copiamos y copiamos la función y copiamos el error una celda vemos que todavía no se cumple el error volvemos a manejar la misma x de punto 05 copiamos y la función y el error una celda más o un renglón más no se satisface todavía por lo tanto volvemos a poner el mismo valor de x punto 05 copiamos y la función y el error y obtenemos estos valores aquí si ya se satisface la condición de error por lo tanto el valor definitivo de y para cuando x es punto 05 es 2.05 74 31 16 valor que se encuentra en esta celda y entonces terminamos ya los cálculos como resolviendo esta ecuación diferencial que tenemos aquí puesto que se había pedido que la x final fuera punto 05 estamos encontrando ya el valor de y para cuando x es punto 05 con las correcciones necesarias es importante señalar que aquí la tabla de resultados es estos valores de x que tenemos hasta aquí voy a ponerlos en otro color es este valor que tenemos aquí y este valor que tenemos acá estos son los resultados los únicos que debemos de considerar como tabla de resultados de solución de esta ecuación diferencial bajo la condición inicial que se había considerado desde el inicio de esta ecuación salmón con la madera el valor que lo haya c數o